Pero ganó, en este caso fue capaz de acertar con la portería contraria momentos emotivos al inicio del encuentro donde Manuel Silván, el socio no más antiguo sino de mayor edad, el más antiguo es Francisco Gil, el socio número uno pero Manuel Silván es el socio de mayor edad, 97 años y ahí lo tiene, nada más y nada menos que realizando el saque de honor y además bonito gesto por parte de Manolo Zambrano, presidente del Consejo de Administración del Recreativo está teniendo detalles importantes el Recre, se está recuperando detalles importantes y ahí camiseta conmemorativa para el socio de mayor edad arrancaba el partido y lo cierto es que el Recre no jugó, para nada una buena primera parte hubo dos cambios en el once titular, la presencia de Iván Aguilar como nueve destacados y Miguelito fue la segunda presencia, hay un centro de Miguelito que fue el mejor del partido con diferencia la hora que estuvo sobre el terreno de juego, pero lo cierto es que el Mancharreal llegó con peligro ahí vemos una de las ocasiones, disparo de Eladi con la diestra y magnífica intervención, magnífica palomita por parte de Rubén Galvez. El Mancharreal asustó en alguna que otra ocasión, llegaba con muchas bajas aquí al nuevo estadio colombino, pero le ganó el centro del campo en todo momento a un Recreativo de Huelva dubitativo, no fue el Recre de anteriores partidos, hay un disparo de Jesús Vázquez a la media hora de juego de lo poquito que se pudo destacar en esta primera parte salvo el gol de Miguelito no fue el Recre que estábamos viendo en las últimas jornadas de toque, de buena imagen pero al final tuvo lo que no estaba teniendo en anteriores jornadas ahí un robo de balón, balón para Miguelito, una pared tras otra con Antonio Núñez y se plantó Miguelito delante del portero, fíjense ustedes que nervioso se pone Miguelito para anotar el primero de la tarde ahí llegaba el primer gol por parte del decano del fútbol español que falta le hace Miguelito al conjunto recreativista no celebraba el gol Miguelito, lo están viendo a continuación porque él estuvo en el Mancharreal, jugó en el Mancharreal primera pared con Antonio Núñez Antonio Núñez, la toca para Iván Aguilar, le devuelva la pared magníficamente y ahí se trastabilla al central lo suficiente para que Miguelito se plante solo delante de Jesús y enote el primer tanto del partido el Recre hasta el momento hasta este minuto no había jugado para nada un buen encuentro, pero se fue al descanso con victoria mínima en el marcador en la segunda parte el decano del fútbol español volvió tuvo unos primeros minutos un poquito intenso nuevo balón interior de Miguelito la verdad que le hace falta, mucha falta la claridad de ideas por parte del jugador recreativista, balón para Iván Aguilar pero fíjense ustedes que ocasión tan clara para el empate Manolo se planta solo delante de Rubén Galvez y magnífico también el cancerbero recreativista que tuvo poco trabajo pero lo que tuvo lo hizo bastante bien a la hora de juego, Miguelito que ha estado prácticamente todo el inicio de liga sin poder jugar fue sustituido el primero de los cambios por Fran Machado Fran Machado que también aprovechó sus minutos sobre el terreno de juego pero para mí Miguelito fue el jugador más destacado por parte del conjunto recreativista y el recreo en dos minutos sentenció el partido balón en largo que mete Fran Machado fallo, garrafal del portero y a puerta vacía Iván Aguilar en el minuto 71 de juego hace el segundo de la tarde noche para el conjunto recreativista a él estaban avisando los compañeros a Iván Aguilar que no se quitara la camiseta porque ya había visto cartulina amarilla y en el anterior partido se la quitó y fue expulsado buen pase de Fran Machado pero ahí hay fallo total del portero que sale con ventaja pero el bote se lo traga y al final el remate a puerta vacía lo engancha Iván Aguilar que para eso está lógicamente Iván Aguilar que parece que no está apareciendo pero ya lleva dos goles nuestro invitado en la pasada semana en Foro Recre y en la siguiente jugada el Recre sentencia el partido podía haber alguna intranquilidad pero se marcha en velocidad Antonio Núñez que buen centro metía pase de la muerte el rechace le cae para Rafa de Vicente y magnífico golpeo el de Rafa de Vicente que bien le pega con la diestra y balón que se mete por el palo derecho de Jesús a partir de ahí la puntilla del partido el choque estaba completamente sentenciado magnífico el golazo de Rafa de Vicente y el Recre que no había jugado un buen partido lo que son las cosas en anteriores jornadas había hecho méritos de sobra para llevarse el encuentro en esta ocasión tres jugadas puntuales tres aciertos tres goles y parece que el Recre pasó por encima del Mancharreal nada más lejos de la realidad porque no fue así lo cierto es que el Recre no disfrutó un gran encuentro pero sí acertó de cara a la portería contraria y lo importante son los tres puntos en una semana muy complicada con la destitución de Alejandro Ceballos y la llegada en este caso de Pavón que por cierto no se pudo sentar en el banquillo estuvo en la grada ahí vemos el segundo de los cambios Antonio Núñez fue sustituido por Manu Torre un Manu Torre que salió demasiado revolucionado y posteriormente llegaría también el tercero de los cambios con la aparición de Rubén Mesa por un Iván Aguilar que ya se le subieron los gemelos la verdad que dio uno de los sustos a Iván Aguilar se tira al suelo porque no podía continuar parecía que era una lesión de mayor importancia y que lógicamente corría peligro su participación de cara al partido del próximo miércoles ante el club deportivo elegido y posteriormente ante la Roda pero lo van a escuchar el propio Iván Aguilar a continuación dijo que solo había sido un susto se le habían subido los gemelos y que por lo tanto no podía continuar en el terreno de juego el Recre incluso generó ya con marcador a favor marcador muy amplio 3 a 0 alguna que otra ocasión más clara pero el partido desde luego 3 a 0 muy rentable para el conjunto recreativista que no hizo un gran partido lo volvemos a reiterar pero que se llevó la victoria que al final es la victoria